Bien amigos, estamos en el tercer día, donde trabajaremos pecho y bíceps, también en circuitos, el primer circuito consta de hacer cuantos ejercicios para pecho, trabajaremos press horizontal con mancuerna, press inclinado con mancuerna, press inclinado con barra y vamos a terminar con crossover, un ejercicio de aislamiento, posteriormente trabajaremos los bíceps, pasaremos con curl con barra, normal, haremos curl con mancuerna girando, sentados, haremos en la máquina predicador, en el banco predicador, con barra Z agarre cerrado y vamos a terminar con 21 con barra recta para rematar y congestionar bien los bíceps, será nuestro tercer día, DNA, la evolución. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.